Ander Chell lo eliminó. Estaba tres veces por delante de sus rivales más cercanas, Suburku Yaskoskun y Ayazay Cinturán. Las calificaciones de las redes sociales, así como las calificaciones de televisión, se han convertido en uno de los criterios que determina la popularidad en la actualidad. Los índices de audiencia de la televisión miden los proyectos, pero las interacciones en las redes sociales muestran cómo han aumentado las celebridades populares. Los dos nombres más comentados en las redes sociales en todo 2021 fueron Ander Chell en Mujeres y Kerem Bursin en Hombres. La atmósfera mágica que comenzó con la serie de televisión Sensile Cup llegó a un punto crítico con la historia de amor de los dos. Las redes sociales se agitaron, los fanáticos tuitearon salvajemente. A finales de 2021, la famosa pareja logró convertirse en el nombre más comentado en las redes sociales. Ander Chell, que recibió el título de la actriz más popular del año en las mediciones realizadas por Advanalytics para 2021, exhibió otro éxito. La bella actriz fue objeto de 3,2 millones de acciones durante todo el año, lo que indica una situación muy loca cuando se mira el ranking de actrices. Durante el año en que Ander Chell no se salió de la agenda tanto con su drama como con su amor, su rival más cercano a las redes sociales fue Suburku Yaskoskun, la joven estrella de 16 años de la serie de televisión Kardeslerim. Ander Chell demostró que está en una posición difícil de superar al ganar el primer lugar con exactamente tres veces la participación de su colega. Suburku Yaskoskun, por otro lado, se convirtió en la segunda actriz femenina más popular de las redes sociales en 2021, cuando era popular, con 1,04 millones de acciones. Este logro de la actriz es un logro para ser admirado. La diferencia de tres veces de Ander Chell con su competidor más cercano también fue un éxito que se debe agradecer y parecía muy difícil de superar. Señalemos también que Aisha Aysin Turan ocupa el tercer lugar con 1,01 millones de acciones, y que la actriz logró este puesto gracias a la serie Adamasal. Gracias por ver el video.